Hola chiques y profesor Antonio, hoy vamos a hacer la receta de un budín integral de algarroba que es una buena opción para la merienda, que es como un chocolate pero no lo es, es más saludable. Y bueno, acá están los ingredientes. Como ven, primero van los dos huevos. Lo batimos y después va un cuarto de taza de aceite. Lo agregamos, cada vez que lo agregamos algo lo batimos. Después viene media taza de agua. También lo batimos. Bueno, a mí también me gusta ponerle una gotita de esencia de vainilla. Que me gusta. Lo mezclamos. Y después, harina integral, que es una buena opción porque es bastante integral. Lo ponemos todo. Bueno, acá ya batimos esto. Así que ahora ponemos una taza de azúcar. Lo ponemos todo. También lo mezclamos. Bueno, como ven, acá ya está mezclado. Y ahora ponemos cuatro cucharadas de algarroba. Uno, dos, tres, y finalmente cuatro. Todo de esto obviamente lo mezclamos. Bueno, como ven, tienen el color del chocolate, es idéntico al chocolate. Y es una buena opción, como estamos acá en cuarentena, encerrados y tristes, comiendo mucho. Y acá, esto es una buena opción. Y bueno, yo le agrego avena, que es una muy buena fuente de fibra para agregarle. Bueno, ahora lo mezclamos. Bueno, acá ya mezclé la avena y ahora el polvo de hornear, que sirve para que el budén tampoco se nos quede tan chiquito, tan flaquito. Así se nos queda más inflado, como un globo. Bueno, ahora ponemos la cucharada. Y nuevamente mezclamos. Bueno, como ven, lo pusimos en una bolinera, aunque también podéis poner una flanera. Y ahora va directo para horno. Bueno, ya lo pusimos en la horna, 30 minutos más o menos, para ver si está. Tenés que probar, poner un cuchillo y si está limpio, significa que ya está. Bueno, como ven, ya está listo esta torta. Y la voy a probar y vamos a ver si está deliciosa. ¡Mmm! ¡Alga roba!